Una figura controvertida con sus polémicas creencias, que influyó en miles de personas y a la que se le dio el título de el hombre más perverso del mundo. Hola viajeros de la historia, en el video de hoy vamos a contarte algunos hechos sobre Alistair Crowley. Tienes curiosidad para saber todo sobre él, así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. Practicaba hechizos que involucraban relaciones íntimas. Parte importante de los rituales de Telema, esta llamada magia de las relaciones, debía ser transformadora e iluminadora. Incluso los fluidos corporales eran importantes para Crowley y su religión. En la misa de Fénix, por ejemplo, los participantes debían consumir un pastel de luz. ¿Qué era el pastel de luz? Era una especie de distorsión de la hostia del catolicismo. Los pasteles de luz contenían fluidos masculinos o sangre menstrual. Como miembro de la sociedad oculta Ordo Temple Orientis, Crowley también añadió un nuevo ritual basado en posiciones tabú que debían practicar los miembros del décimo primer grado. También es importante señalar que Crowley tuvo muchas aventuras intensas y apasionadas a lo largo de su vida. Se consideraba bisexual, ya que tenía parejas tanto masculinas como femeninas. La creencia de Crowley en el poder del acto era, por tanto, una fuerza que guiaba sus relaciones personales. Un dios mensajero egipcio Mientras estaba en el Cairo con su esposa en 1904, Crowley afirmó haber escuchado la voz de un mensajero del dios egipcio Horus. El nombre del mensajero, según Crowley, era Aiwas. Crowley copió obedientemente todo lo que le dijo Aiwas, y el escrito se convirtió en el libro de la ley, la guía espiritual de la nueva religión de Crowley. Conocida como Telema, la religión filosofía hacía hincapié en la voluntad individual y el ritual mágico. Crowley creía que había sido elegido como profeta para ayudar a guiar a la humanidad hacia el león de Horus. ¿Su primera experiencia homosexual? Muchos biógrafos creen que la primera experiencia mística de Crowley fue provocada por su primera experiencia con otro hombre, mientras estaba de vacaciones en Estocolmo en la Noche Vieja de 1896. Producto de una cultura represiva, Crowley se mantuvo ambivalente respecto a la homosexualidad a lo largo de su vida, aunque tuvo muchas parejas masculinas, afirmando que buscaba las relaciones entre personas del mismo sexo como un camino hacia la iluminación, aunque seguía considerando estos deseos como una fuente de vergüenza o degradación. Era adicto a la heroína y a la cocaína. Crowley era un consumidor frecuente de drogas y quizás adicto. Después de que le recetaran heroína para ayudarle con su asma, Crowley se interesó rápidamente por otras drogas y por cómo podrían apoyar sus creencias religiosas. Desgraciadamente, desarrolló una adicción a la heroína y a la cocaína. Esta última le erosionó las fosas nasales. Incluso creó una ficción sobre sus propias luchas con las drogas en la novela Diario de un drogadicto. La novela también articulaba la creencia de Crowley en el poder de Telema para mejorar la vida de una persona. Era miembro de grupos ocultos de élite En 1898, Aleister Crowley, de 23 años, se inició en el grupo ocultista Orden Hermética de la Aurora Dorada. Fundada por un grupo de mazones a finales del siglo XIX, la sociedad abrazaba el misticismo y el ocultismo. Otros miembros son el novelista Bram Stoker, el creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, y el poeta William Butler Eads. Crowley se sintió atraído por el grupo por su interés común en la alquimia, aunque algunos biógrafos han sugerido que Crowley pudo haberse infiltrado inicialmente en la organización por orden del servicio secreto británico. Sin embargo, a Crowley no le fue bien, ya que se enfrentó a otros miembros y no consiguió avanzar en las fases de afiliación. Crowley también se unió a la sociedad secreta Ordo Templi Orientis, de la que llegó a ser un miembro destacado y activo. Fundó una comunidad con sus amantes En abril de 1920, Crowley fundó la Abadía de Telema, una comuna religiosa en Sicilia. Alquiló una villa y se fue a vivir con sus amantes Lee Hirsig y Ninette Shumway, y sus tres hijos. Los adultos vestían túnicas y celebraban rituales y misas, mientras los niños vagaban y jugaban todo el día sin restricciones. En los dos años siguientes se unieron a la comuna otros miembros, como Raoul Loveday y su esposa Betty May. A Loveday le encantaba la vida en la comuna, pero su mujer se quejaba constantemente. Loveday murió en 1923, y su esposa regresó a su casa en Inglaterra, donde relató muchas de las cosas absurdas y ofensivas que ocurrieron allí, incluida la de beber la sangre de un gato. También afirmó que se obligaba cortarse con cuchillas cada vez que decían la palabra yo, como forma de romper su individualidad. Escribió poesía obscena Crowley escribió poesía durante toda su vida, a menudo centrada en temas eróticos. Se dice que la primera tirada de su primera colección de poesía, White Stains, fue emborronada por el propio Crowley. Los poemas que contenía estaban dedicados a todos los vicios, desde la zoofilia hasta la necrofilia. Su poema muy sucio de 666 palabras, Lee Sublime, estaba dedicado a una de sus mujeres, Lee Hirsig, a la que también animó a relacionarse con una cabra. Trabajó por los intereses de los aliados Crowley pasó parte de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, una nación que fue notablemente neutral durante la mayor parte de la guerra. Mientras estuvo allí, Crowley actuó como una especie de espía para los intereses aliados. Se disfrazó de un ferviente nacionalista irlandés, ya que los nacionalistas irlandeses parecían ser antibritánicos y pro-alemanes. Usando esta cubierta, Crowley publicó lo que inicialmente parecía ser propaganda pro-alemana en América. Sin embargo, si se examina más de cerca, queda claro cuáles eran realmente las intenciones de Crowley. Los escritos eran tan exagerados que en realidad ridiculizaban la causa alemana. Los historiadores han sugerido que también animó a los alemanes a hundir en Lusitania, asegurándoles que eso intimidaría a los estadounidenses y los disuadiría de unirse al esfuerzo bélico, aunque en realidad sabía que ocurriría exactamente lo contrario. Además, realizó varios viajes a Rusia que algunos biógrafos consideran misiones secretas del servicio secreto británico. Puede haber estado en el centro de un complot El interés por lo oculto no se limitaba al círculo de Aleister Crowley. En la Alemania de los años 30, las ideas de lo oculto y el misticismo impregnaron la cultura nazi. Rudolf Hess, un oficial nazi de alto rango, estaba especialmente interesado en el ocultismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Crowley puede o no haber estado en el centro de un complot británico para traer a Hess a Gran Bretaña para ser interrogado. Si los rumores son ciertos, Ian Fleming, oficial de inteligencia y escritor de la serie de James Bond, quería que Crowley le ayudara a traer a Hess a Gran Bretaña con el pretexto de una reunión sobre el ocultismo. Fleming esperaba que Crowley pudiera interrogar a los nazis a través de sus discusiones sobre la magia. Se casó con su mujer para salvarla En 1903, Crowley se casó con su primera esposa, la viuda Rose Edith Kelly, para salvarla de un matrimonio concertado no deseado. Se pretendía que fuera solo un matrimonio de conveniencia. Sin embargo, durante su largo viaje de luna de miel alrededor del mundo, se enamoró de Kelly, escribiéndole una serie de poemas de amor. Kelly se convertiría en un instrumento para su trabajo místico. La pareja tuvo dos hijos, Nuit Maa, Hathor, Hecat, Zafo, Jezebel, Lilith y Lola Zaza. Estuvieron casados hasta 1909, cuando finalmente se separaron, debido a la tensión causada por el alcoholismo de Kelly y la infidelidad de Crowley. Tuvo que huir de la India Crowley viajó mucho, incluyendo México, Egipto, China e India. Sin embargo, en 1905, al parecer, disparó a un indio que intentaba robarle. El ataque se publicó en los periódicos británicos locales y rápidamente huyó del país, sin volver nunca a la India. A lo largo de su vida, Crowley apodó a sus compañeras la Mujer Escarlata, o Babalón. La Mujer Escarlata era esencialmente una diosa encarnada que representaba lo divino femenino, incluyendo el poder sexual y la fertilidad. Crowley apodó a siete mujeres la Mujer Escarlata, incluyendo a su primera esposa, Rose Edith Kelly, y a su amante, Lee Hirsig. Se acostaba regularmente con profesionales de relaciones. Crowley empezó a acostarse con profesionales de relaciones íntimas en la universidad. Afirmaba que pasar más de 48 horas sin relaciones le embotaba la mente y le hacía ser menos creativo. De estos encuentros, acabaría contrayendo primero sífilis y luego gonorrea. También se reunía con hombres en los baños turcos. Afirmó que había sido papa en una vida anterior. En 1918, Crowley hizo un retiro mágico, durante el cual trabajó en la traducción del Tao de Ching. Después se sometió a una regresión a vidas pasadas y afirmó que descubrió que ya había visitado la Tierra en muchas otras formas, sobre todo como el controvertido papa renacentista Alejandro VI. ¡Oh, no! Se refería a sí mismo como la bestia. Crowley era conocido como la bestia, un título que él mismo utilizaba con gusto. Obtuvo el nombre de niño, cuando su enfadada madre le llamaba Bestia 666 tras sus travesuras. De adulto, utilizaba el apodo con orgullo, especialmente cuando podía apreciar el contexto místico. Su uso del término y sus actividades ocultas han llevado a algunos a afirmar erróneamente que era un satanista. Camino intermedio entre la ciencia y la religión Alistair Crowley tuvo una educación religiosa y fue un estudiante brillante en Cambridge. Entre la fe y la lógica, Crowley consideraba que debía haber un término medio. Creía que la magia era una especie de puente entre la ciencia y la religión. Se tomaba en serio los proyectos mágicos e incluso escribía la magia como magia, para distinguirla de los frívolos espectáculos escénicos de los magos. ¿Has oído hablar de Alistair Crowley? ¿Qué hecho de él te ha sorprendido más? Déjalo en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!